Aquí estamos listos para una nueva misión, vamos de buceo, nuestro amigo Daniel, ahí va con la manguera, el Diego va con el mantico, yo aquí voy con el bolso y el traje, estamos listos para darle allá, allá vamos ahora. Aquí estamos listos para una nueva misión, vamos de buceo, nuestro amigo Daniel, ahí va con la manguera, el Diego va con el mantico, yo aquí voy con el bolso y el traje, estamos listos, son como 20 kilómetros de camino para llegar al punto donde vamos a realizar la búsqueda con detector, los bañistas aquí pierden relojes, cadenas, anillos, cámaras, vamos a ver que logramos encontrar y les estaremos mostrando solo lo bueno, ya lo saben, si quieren comprar detector y aprender realmente a manejarlo, aquí estamos nosotros con la experiencia en todos los terrenos amigos, así que ya lo saben, compren sus detectores con nosotros en División Colombia. Nos vemos en la próxima señal. Miren, este es uno, aquí ya está llegando la gente, hasta ahora empiezan a llegar allá, pero no vamos para ese, vamos más lejos. Aquí acabamos de llegar al sitio, vean toda nuestra carga, aquí va el lastre, aquí van por ahí unos 20 kilos, allá lo demás, allá está Diego, nuestro amigo y Daniel que está ahí también, estamos listos para darle allá, vean, allá vamos ahora, allá este gran charco, ya todo lo demás se lo muestro con la, con la GoPro, voy a descansar un rato, para que arranquemos a darle entonces a la misión de búsqueda, ya tenemos todo listo, el sistema, todo, para bucear y ver que se ha perdido por aquí, si hay algo que, que podamos identificar al dueño, de una lo devolvemos con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!